Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la clase de español. Este día continuaremos con el tema acentuación diacrítica y enfática correspondiente a 2 de octubre de 2020. Nuestra expectativa de logro reflexiona sobre el uso adecuado de los acentos diacrítico y enfático en la construcción de textos significativos. Construyen textos usando adecuadamente los acentos diacrítico y enfático. Contenido, acentuación diacrítica y enfática. Leamos los siguientes pares de oraciones. Qué lindo perrito, es que no entiendo. ¿Cuándo llegarán tus abuelos? De vez en cuando hago ejercicio. A ver, ¿qué notamos en cuanto a las palabras que están subrayadas o resaltadas en color rojo? ¿Encontramos alguna diferencia? Muy bien, una está con tilde y la otra está sin tilde, a pesar de que sea la misma palabra. ¿Cómo se le llaman a este tipo de acentos o de tildes? Se le llama acento enfático. ¿Y qué es el acento enfático? Pues el acento enfático es un tipo de acento que se usa para marcar el énfasis en las oraciones admirativas o interrogativas. El acento enfático no cambia el significado de las palabras acentuadas, solo enfatiza. Recordemos que enfatizar es hacer, llamar la atención sobre algo. En este caso, sobre estas palabras. Veamos el siguiente cuadro que nos especifica cuáles son las palabras con acento enfático y en qué casos nos llevan acento enfático. Si notamos, todas las que acabo de leer son con acento enfático. ¿Y qué notan ustedes en cuanto a estas palabras? Muy bien, todas estas oraciones, todas están con la tilde, ¿verdad? Todas estas palabras y todas estas oraciones son interrogativas. Al ser interrogativas, entonces, las palabras que utilizamos para hacer la pregunta van a ir con tilde. ¿Cómo, dónde, cuándo, qué, cómo, cuánto, quién, cuál? En estos casos, porque está haciendo una admiración o una interrogación, llevarán entonces tilde o acento enfático. Ahora, estas mismas palabras pueden no llevar acento enfático. ¿Cuándo no llevan acento enfático? En los casos que vemos acá a continuación. No, como quiero, dónde me traten bien, cuando menos te lo esperes, es que no sé, como dos gotas de agua, ya sabe que son unos cuantos, ¿a quién me preguntó tal para cuál? Si notamos, todas estas que acabo de leer son sin acento enfático y no están haciendo ni una admiración ni una pregunta. Por lo tanto, estas mismas palabras que están en la columna izquierda, en la derecha no llevan tilde, porque simple y sencillamente no están haciendo ni una interrogación ni una exclamación o admiración. A pesar de que sean la misma palabra, como decíamos al inicio, no cambian de significado, no es que porque una está tildada y la otra no está tildada, es que cambian de significado. Simplemente una está haciendo énfasis en cuanto a pregunta y exclamación y la otra no. En algunos casos el cómo, el cuándo, el quién son, en algunos casos adverbio, en otros son adjetivos, adverbios relativos, algunos son adverbios de cantidad, adjetivos relativos. En el caso cuando no llevan acento enfático. Esto es en cuanto al acento enfático. Muy bien, ahora veamos qué hemos aprendido acerca de las clases de estos dos últimos días. Que el acento diacrítico o tilde diacrítico es el que se emplea para distinguir significados en pares de palabras que frecuentemente son monosílabos. Hay ocho monosílabos que sí son permitidos tildar. Recordemos que los monosílabos no se tildan a excepción de estos ocho. De, el, más, mi, se, si, te y tú. Y que el acento enfático se usa para hacer énfasis en las oraciones admirativas e interrogativas. El acento enfático no cambia el significado de las palabras acentuadas. Esto es lo correspondiente al acento diacrítico y al acento enfático. El acento diacrítico entonces nos va a servir para diferenciar palabras pares o palabras que se escriban exactamente igual, pero en cuanto al contexto va a cambiar de significado y en estos casos esas ocho monosílabos llevarán tilde. Mientras que el acento enfático es cuando necesitamos hacer un énfasis de pregunta o de exclamación o admiración. Por eso, qué, cuán, qué, cuándo, cuál, cómo, por qué, para qué, en estos casos llevarán tilde cuando son exclamación y cuando son preguntas. Y cuando no es exclamación ni es pregunta, estas mismas palabras no llevan tilde porque no están haciendo énfasis de nada. Muy bien, esto es lo correspondiente entonces a este tema. Muchas gracias por haber estado tan atentos a la clase de este día. Para verificar entonces lo aprendido en las últimas dos clases, van a elaborar un texto en el que incluyen palabras con acento diacrítico y palabras con acento enfático. No olviden subrayarlas, encerrarlas en algún círculo para denotarlas. Muchas gracias por haber estado tan atentos a la clase de este día. Y no olviden que los queremos estudiando en casa y tomando todas las medidas de bioseguridad e higiene para cuidar de su salud.